El comandante del sector naval de Cozumel, Carlos Vandala González, explicó que la transferencia que la Capitanía de Puerto y de Marina Mercante a la CERMAR se debió a un decreto del 2016. Dijo que ya se concluyó el pasado 17 de junio y resaltó que el personal de Capitanía de Puerto continuará trabajando con su estructura y responsabilidades como hasta ahora, solo que contarán con el apoyo de la Secretaría de la Marina. Ellos dependerán a nivel federal de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, dependiente de la Subsecretaría de la Marina. La Secretaría de la Marina Nacional sigue manteniendo el Capitanía de Puerto y él va a recibir instrucciones directivas de esta Dirección General de Capitanías de Marina Mercante y Asuntos Marítimos. Entonces, obviamente todos los apoyos en su actividad operativa y obviamente los apoyos administrativos en cuestión logística van a ser ministrados a través de, van a ser apoyados por este mando. El Estado de Derecho en la mar siempre ha sido responsabilidad de la Secretaría de la Marina. Lo que aquí se transfirió fue la Autoridad Marítima Nacional que pasó de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente actualmente la Secretaría de Marina tiene la Autoridad Marítima Nacional y se va a ejercer a través de las Capitanías de Puerto. Estas Capitanías de Puerto, como explicaba aquí a su compañero, dependen de una Dirección General de México. Esta Dirección General se denomina Dirección General de Marina Mercante y Asuntos Marítimos. Obviamente esta Dirección General depende de la Subsecretaría de Marina. La estructura de la Secretaría de Puerto sigue manteniéndose como tal. El personal civil sigue manteniéndose. De hecho, hay una dirección en México que se llama Dirección de Personal Civil, que atiende los asuntos de este personal. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes Benjamín Carrillo.